El día de hoy, ¿qué actividades tienen programadas a hacer en el seguimiento de este proyecto que tienen aquí en la comunidad de Cuge? Bueno, para comenzar, decirles que estamos en siete comunidades acá del sector de Cuge, con un proyecto que se llama Construyendo Sistemas de Producción y Protección Resilientes ante el Cambio Climático. Ya llevamos ocho meses con este proyecto, este proyecto está siendo ejecutado con fondos del Ducado de Luxemburgo, lo administra IBIS Dinamarca y lo está ejecutando el INFOB en coordinación con la Alcaldía Municipal de Toto Galpa. El día de hoy, a través de todo un proceso que llevamos de formación, de capacitación en diferentes temáticas relacionadas a la protección del medio ambiente, hemos conformado siete brigadas ecológicas, siete brigadas contra incendios, y hoy vamos a entregar algunos materiales para apoyar a las brigadas contra incendios. Los materiales constan de mochilas, albrastrillo, palas, vamos a entregar unos chalecos y otros materiales que tenemos para ahí, para entregarles a cada una de las brigadas de este sector. En el marco de este proyecto tenemos un sinnúmero de actividades. Otra de las actividades es establecimiento de siete túneles para la producción de plantas forestales. Cada una de los túneles ahorita ya están establecidas, cuatro mil, cuatro mil setecientas, cuatro mil ochocientas plantas por túnel de diferentes variedades. Están totalmente establecidas, ya nacieron las plantas, estamos esperando la entrada del invierno para más o menos, si Dios quiere, llueve, a mediados de inicio, a mediados de junio proceder a la reforestación, porque el programa es ese, de reforestar las principales microcuencas del sector de Cura. ¿El estado de satisfacción que tiene Infop con el desarrollo de este proyecto? Estamos completamente satisfechos, ya que la comunidad de los protagonistas se han involucrado en un cien por ciento. Ellos son los que están llevando todo el proceso de seguimiento, dándole mantenimiento a estas plantas, a la siembra, el mantenimiento de los túneles, y otras actividades que tenemos como escuelas de campo en agroforestería, escuelas de campo agrocivopastoriles, escuelas de campo agrícola. Entonces, existe una buena organización, creo que eso ha dependido del éxito de este proyecto, la buena, excelente organización que existe en cada una de estas comunidades. Hemos visualizado, muchos de ver, la excelente coordinación que tiene con las autoridades municipales, de la alcaldía. ¿Qué perspectivas hay para el municipio de Totogalpa que Infop continúe con estos proyectos? Precisamente, estamos actualmente nosotros en negociación, en diálogo con una agencia que es Ayuda en Acción, porque pretendemos continuar en estos territorios, como les decía, nos hemos acercado a la alcaldía municipal, a los garantes, en este caso, que son el Ministerio de Educación, el MINSA, el Ministerio de Economía, Familiar, Operativa, Comunitaria, Asociativa, INAFOR, nos ha estado apoyando, desde la alcaldía, desde las diferentes áreas de trabajo, porque, como les decía, este proyecto termina en diciembre, pero quienes son los que le van a dar continuidad a estas acciones son, primero los protagonistas y, en segundo lugar, las organizaciones garantes que están en el territorio. También retomar, pues, como les decía, conversaciones que hemos tenido con algunas agencias internacionales para ver de qué manera podemos continuar estos trabajos que estamos llevando a cabo acá en el municipio de Totogal. Y queremos ampliarnos, queremos ampliarnos no solamente a este sector de Cuje, sino ver cómo trabajamos también de manera coordinada con el sector de Cayantú. También queremos hacer algunas alianzas, ver cómo se trabaja una propuesta de desarrollo territorial con los municipios de Mozonte, con los municipios de Telpaneca, para ver cómo hacemos un territorio más integral. Gracias.